¿Qué tal todos? Yo mismo aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona, a la Academia de Pique. En el último vídeo hablábamos un poco de dónde deberías intentar sentir la subida y comentábamos que el juego de Leti lo nota mucho más en la faja abdominal, las costillas y no tanto en las manos y los antebrazos y quería hacer pues otro vídeo pero hablando esta vez de la bajada y donde deberíamos intentar sentir el inicio, el inicio de la bajada y en la bajada se siente más abajo, se siente más porque hay más actividad inicialmente en los músculos que rodean la pelvis y las caderas que más arriba. Precisamente por haber empezado, hemos hablado en otros vídeos de secuencias en la subida, secuencias en la bajada, en la subida pues la actividad empieza más arriba, empieza más en el torso y precisamente por haber creado cierta tensión, por haber girado más el torso que la pelvis en la subida, la bajada se nota un poco más, más abajo, más por debajo de la cintura. Yo lo noto mucho en la parte exterior de los dos muslos, sobre todo en la parte exterior del muslo izquierdo, tengo la sensación de que mis rodillas se están separando, la rodilla izquierda se vuelve a colocar encima del tobillo, mi pie derecho está empujando en el sentido contrario al objetivo para ayudarme a desplazarme un poquito a la izquierda, ¿vale? Y toda esta actividad, los músculos que están así muy involucrados, se encuentran aquí alrededor de la pelvis, ¿vale? Entonces, no se nota tanto como en la subida en la faja abdominal, sino un poquito más abajo, más, como he comentado hace un momento, por debajo de la cintura, más en la parte exterior de los muslos, los músculos que rodean la pelvis y eso es el inicio. Después el torso, pues, viene, reacciona rápidamente al trabajo que está haciendo el tren inferior y luego los brazos y el palo, pues, tienen su momento más abajo, ¿vale? Entonces, sensación, sensación de actividad en la parte exterior de los muslos en la transición para iniciar la bajada, ¿vale? Espero que esto ayude y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias. Gracias.